Por parte de la Dirección Local de Salud se mostró toda la ejecución de los recursos en salud, todo el avance que hemos tenido en la política pública de salud mental, el avance de la política pública de participación social, los proyectos que se han desarrollado en salud. También por parte de la ESE Hospital Inmaculada se ha mostrado toda la ejecución de los recursos, se habló de cómo está ahora el sistema de salud. También el doctor Eduardo, gerente del hospital, habló de las quejas, reclamos. El señor alcalde nos dio a conocer también todos los proyectos que se están desarrollando en el municipio. Estos proyectos son determinantes sociales de la salud, que son muy importantes y que crean transformación en la salud para el municipio. En este espacio participaron aproximadamente 40 personas. Damos muchas gracias a la comunidad por la asistencia, esperamos que en otros espacios participen más personas. Y bueno, esto es lo que queríamos mostrarles por parte de la Dirección Local de Salud y la ESE Hospital Inmaculada de Guatapea a todos los asistentes.